no te quedes viendo muchacho cuando juegas en línea pasan estas cosas siempre pasan estas cosas cuando juegas en línea hay otra vez perfecto pero mis respetos para ti en ese combo de yashiro me gustaría hacerlo hay que practicar, hay que practicar nada más no se les olvide reaccionar así como Rafael Vega y Brian Héctor Sosa saluditos amigos, amigos, amigos reaccionen amigos